¿Te has perdido? ¿Has venido solo con tus padres? Yo, 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 yo solo. Ya. Bueno, veo que ya os conocéis. Yo creo que tienes que hacer. ¿No te gustó este o qué? Está bien, papá. Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, no sé, Leima. Y era como tú. ¿No? ¿La insuciada? Lo está poniendo cachondo y lo va a dejar con ganas. Lo está dejando con ganas. ¿Qué chica? Medianamente normal. ¿Se interesaría con un chico con un chico? ¿Por qué, Daniel? Ángeles, tu hijo no es un estudio. ¿Por qué yo? No sabes nada de mí. Porque me hace sentir normal. ¿Y para qué quieres ser una persona normal? Eso, ya ves, compañía. Tener afecto. Esto es algo. Te convierto en príncipe. Después hay un niño. Hay un hombre. Hay un hombre. Supongo que este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Si no puedo ser feliz. No puedo ser feliz.